Lunes y nuevamente, en el trabajo estoy. ¿Tempura? ¿Budón? ¿Espinaca? Sopa de mis dos diablos, como siempre. Bueno, hice las compras para esta semana, lo que voy a comer del lunes hasta el viernes. Sí, porque sábado y domingo solo comer afuera. Así que, bueno. Espero haber comprado de forma equilibrada, porque nunca compro así, tan como para toda la semana. Siempre compro por ahí, voy cada día o día por medio, voy a comprar. Compré, voy a, tres supermercados. Aunque, bueno, la mayoría lo compré en dos. Lo que voy a hacer ahora va a ser dividir todo esto en cinco partes, para ya no tener que andar pensando hoy si como directamente lo voy a pensar ahora. Y así ya está. Voy a hacer mi ejercicio de todos los días y preparar la comida. Ahora, la gracia también de la comida de hoy, de esta semana, bueno, de todas mis semanas. Hacer comida con el menor esfuerzo posible, sin cocinar absolutamente nada. Sea usar microondas o hervir algo. Sopa de miso. ¿No? Mantel. 2 minutos. Senga. Ah, por cierto, ¿les gusta mi nuevo mantel de Mario? que en acaso es tan fan de mario no soy fan de mario para nada ni un no soy fan pero me gusta mucho todo lo que es el aporte cultural de lo que es el mario de 8 bits y cosas que yo me gustan las cosas de mario de 8 bits las cosas de mario de hoy en día la verdad que no me atraen pero para nada pero las cosas de viejas de mario sin ahora que me gusta mucho todo lo que es diseño pixel art y lo que es originalmente 8 bits y e e o o o salsas hoha poquito aceite sésamo Esto al partir se larga el líquido, la salsa, que lleva, tofu. Me quiero pegar un tiro en la cabeza. Iba a pagar para dejar de grabar y todo lo contrario. Empecé a grabar recién, soy un pelotudo. Bueno, ya me comí el nacto, no importa, esto otro día de la semana voy a seguir comiéndolo. Tengo el kimchi, el daikon, el nabo, ya mordido, masticado, pepinitos. Bueno, en la heladera tiene un par de cebollines, así que tengo esto. La ensalada. El dumpling, que es lo único que tiene carne acá, es decir, tiene relleno de cerdo. Es jugoso. La sopa de miso, que está todos los días. Y bueno, a ver si me termino de comer todo. Yo no suelo dejar sobras. Ah, llenísimo. Como digo, nunca dejo sobras. Tengo que comprarme individuales. Ahora, tengo fruta. Usualmente la fruta la como un rato después de haber cenado. Me gusta disfrutar la fruta como antojo después, qué sé yo. Pescado, pickles, vegetales, croquetas. Parece barro. ¿Qué onda esta sopa? No, no, no. Porque tengo esto. Uy, que lente. No, pescado. No, pero si. Vamos a poner así. Ah. Uy, qué lente. Ah. No, pescado. Ah. Un chorrito de aceite de sésamo. Un chorrito de salsa de soja. Uy, creo que me fui un poquito a la mierda. Y ya está la ensalada. Listo el arroz de... Bueno, que sería pilas de... Pilas de camarones. Sí, pilas como el de Dragon Ball. Porque bueno, ya saben. En Dragon Ball todos los personajes tienen nombres de comidas. Pero deja de estirar todo, nada. Pesco y pescado, saba, miso. Saba, ¿qué era saba? Caballa, ¿era? No me acuerdo. Bueno, dice que hay que ponerle papel film también a este. Mejor, porque si no, la baranda que te deja en el microondas... No es como se imagina. Y bueno, sí. Hoy voy a agregarle un poquito de este... Ese dumpling de camarón. Y estas bolitas de pasta de pescado con queso. Que esto sí lo puedo racionar. Ahí van los cositos de camarón. Las bolitas. Los cebollines. Pepinitos. Boilemos. Muy cómodos. Y kimchi. Mira, ya estoy otra vez manchándole. Soy un boludo, no estaba bien. Bueno. Itakimasu. A ver qué tal está el pescado. Sama miso. A mí. Este pescado a mí me gusta muchísimo con salsa. Salsa miso. Es muy bueno. Mira que vengan a Japón. Esto lo sirve mucho en restaurantes casuales japoneses. Mmm. Muy bueno. Muy rico pescado con muy buena salsa. Y es de paquete siempre. Hoy hubiese salteado ensalada para comer otra cosa. Pero bueno, como... Si no la comía hoy se iba a poner fea ya. Tal vez habrán notado que la sopa de miso como que se ve que está mucho ingrediente del fondo y arriba se ve transparente. Pasa que la pasta de miso es muy densa y siempre antes de dar un trago hay que remover. Que el toque vuelve a bajar. El miso hoy en día es algo súper famoso, ¿no? Pero cuando yo estaba en Argentina no lo era tanto. O sea, si alguien no sabe lo que es el miso, es bueno, es pasta de soja. A la cosita de queso. El queso tiene muy poco. Está rico, está bueno. El dumpling de camarón. Me lo olvide. Recuerda de agregar al último el humibullo. Este arroz pilar, qué sé yo. ¿Cómo describirlo? No sería un arroz salteado. Sino que es un arroz hervido. Pero anda a saber que hay condimento. Es rico. Nada en otro mundo. Mucha gente me hizo pasar la dieta, pero no estoy haciendo dieta. Estoy comiendo de lo que se me encanta. Con la diferencia de que, bueno, hay cosas que comí toda la vida y que por ahí no eran muy buenas y que puedo vivir sin esas cosas. Y además, como que estoy en un modo de exploración en el que quiero comer cosas nuevas, diferentes, probar de todo, del supermercado. Y son todas cosas que me gustan. Independientemente si es sano o no. Pero sí, mis ojos evitan todo lo que es frituras rebozadas, harinas. Ciertas harinas, no todo. Lo veo como si fuese algo que yo directamente no me gusta. Por eso evito un poquito esas cosas. Pero como digo, fin de semana vale todo. No hay mucho más para contar. Voy a seguir comiendo. Nos vemos mañana, ahora. Bueno, última vez que voy a comer la comida esta de trabajo. La voy a extrañar, ¿eh? Porque la verdad que está bastante bien. Tenemos una croqueta. Debe tener crema dentro. Vídeos, una hamburguesita, brócoli, berenjena, talcón. Y eso se ve hígado con brote de soja. Lo me suyo de siempre. Ya desde mañana voy a trabajar en otra obra. Así que no sé qué comer mañana. Seguramente va a ser con Vini, pero bueno. Bueno, son las... Van a ser las 11 de la noche. Así que rapidito. A ver qué como, qué como, qué como, qué como. Pienso rápido. Una hamburguesa. Las cosas de siempre. Voy a comer antes de bañarme. Porque si no voy a dormirme con la panza muy llena. Y no voy a tener tiempo ni para digerir la comida. Así que... Bueno, este... Tardé exactamente 20 minutos en preparar la comida. Bien. Muy bien. Bastante bien. Bueno, acá tenemos omuraisu. Que vendría a ser la mezcla de omelette y... Rice, arroz. Y una hamburguesita. Con queso. Podría estar usando cubiertos comunes, pero... Pero no. ¿Por qué? Nunca fui muy fan del omuraisu. Comiendo esto voy a seguir sin ser... Voy a seguir sin ser fan. El pati está rico. Está bueno. El natoco... Ah, sí. Ya tengo los individuales. Los encargué por Amazon llegaron hoy. No llegué a casa. Estaba la caja con la compra. Bueno. Y como siempre... Pedazo de enabo. Cebollín. Rodaja de tomate. Kimchi. Pepino. Umeboshi. Y tres de los dumplings de... De camarón. Tofu. nato. Y sopa de miso. Como siempre. Estas hamburguesas digamos... Son muy diferentes a lo que es... Los patis. Medallones de carne. Que se venden argentinos. O sea, son... Es mucho más blando porque tienen menos... Carne. Además debe tener mucho... Carne de cerdo. Se ven los pedacitos de cebolla. Otros condimentos. El sabor es bastante diferente. Pero... Es un sabor propio. Está... Es rico, rico. Yo tengo que elegir. Obviamente me quedo con el pati pati. Bueno. Medallones de carne. Pero... Solo que hay. Y no... No hay medallones de carne como los de argentinos. Con el mismo... Con ese... Tipo de sabor. No hay. Obviamente en días como estos yo no... No entreno. No hago ejercicio, ¿no? Así que como... Me baño. Hoy... Tenía que editar. Pero ya a esta hora no voy a empezar... A editar. Porque si no, no me duermo más. Me levanto a las 6 de la mañana. Y nada. Estaré mirándonos en la compu. O Youtube. Lo que sea. Y me iré a dormir. No, mañana. No, mañana. ¿Cuándo? Ahora. Bueno. Jueves. Eh... Y por lo tanto hoy ya es más fácil. Porque quedan solamente dos comidas. Así que digo. Estoy. Esta mañana. Y ya está. Bien. Acá otra vez. Pensaste que estabas grabando. Y no. No estabas grabando. No. Y ya está. Y ya está. No. 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 Bueno, itadakimasu A ver que tal los brócolis congelados Está muy bien Sí, no me dio Un brócolis congelado a esta altura Se perdieron todas las vitaminas Pero bueno No se puede tener toda la vitamina que quieras en la vida Amigo A ver el pollo asado Bien Hasta le siento el No tiene sentido Pero le siento el saborcito a A brasa De hecho a la brasa El odem Es algo típico del invierno Siempre pedazos grandes De nabo Esto que está hecho con pasta de pescado Esto creo que también Una albondiguita Coñaco Que es el coñac No sé Es hecho de una raíz Y el huevo duro A ver Y los picles de siempre Ya se me terminaron los pepinos Y las agullitas El arroz no me gusta mucho porque Ya con el color me imaginaba que era Tenía ese color porque tenía No sé O sea se tomaste Ketchup Y si se siente como una especie de sabor a ketchup Me gusta el ketchup Pero No me gusta esta combinación De arroz con ketchup Bueno Tampoco está tan mal Pero bueno Hoy comí en Matsuya Comida rápida Diodon Ya varias veces en mi canal Ya habrán visto comer Tenía unos cerca del trabajo Lo que sí es el odem Es una comida en la que Tiene muchas variedades de comidas Pero vendría a ser uno de los platos más Llamémosle insípidos para el paladar Por lo menos el argentino por té Porque son todas Piezas de comida que tienen muy poco sabor En agua hervido tiene poco sabor Además todo es hervido En agua hervido tiene poco sabor El coñac en sí Como lo comas Tiene poco sabor Estas cosas tienen poco sabor Como que son cosas como para Ya Disfrutar sabores Muy suaves Como que No hay sabores intensos Dentro del odem Y la sopa obviamente Es súper suave La sopa Pero sí es muy rica Sí es muy rica No vemos mañana Ya Bueno lo último Esto es para hervir el patote Microondas como siempre Microondas como siempre Y los picles de siempre 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 Y nato y tofu como siempre 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 Mirá que loco Así la bolsa como está Mira que loco Bien Chorreaste todo Pelot Feliz estreno Mantel de Mario Bueno La última Itadakimasu Bueno Y lo que todos querían saber Cuánto gaste en estos cinco días Lo más caro Fue hoy El ramen 8 dólares Ayer 7 Un martes y miércoles Fueron 500 yenes Así que 1500 yenes Ticket de los supermercados 9500 yenes Lo cual hace unos 90 dólares Aproximadamente 90 dólares Para cinco días de comida Bueno Son unos 600 dólares de comida Básicamente En un mes Claro que bueno Al fin de semana Terminado gastando más Porque se hago comer afuera Conmigo Que se yo Lo que sea Heavy chili Que sería Camarón Chili Camarón con chili Está bueno Está rico El arroz El arroz Es chajam O sea Chaufan Arroz salteado Está rico Esto es Yosuji Que es Un Un licito Un licito De carne De res La carne Es súper tierna No soy un ejemplo A seguir En lo absoluto No quiero Pero en sí Dentro de todo Se come Relativamente sano Pero La comida Es alto En azúcares Y sodio Sal Esos ya Son cosas Más ocultas Más escondidas Entre la comida Hay mucho condimento En todo esto Eso fue todo Ya quiero terminar De grabar Chao Un saludo A tu familia A tus mascotas El foro Tu vecino Chao De la comida Toda la侠